Hola chicos, en este video, te guiaremos a los pasos sobre cómo solucionar los rechazos de pago en SOPE. Así que si te encuentras con problemas durante el proceso de pago, a continuación, estad atentos a las soluciones útiles para garantizar una experiencia de compra sin problemas. Ahora vamos a sumergirnos. Bien, empieza por revisar el método de pago que has seleccionado para tu compra en SOPE. Asegúrate de que es una opción válida aceptada por SOPE y si estás usando una tarjeta de crédito o débito, asegúrate de que sigue activa. A continuación, tómate un momento para verificar la exactitud de los detalles de tu pago, comprueba el número de tarjeta, la fecha de caducidad, el CVV para asegurarte de que todo está introducido correctamente. Compruebe ahora el saldo disponible en su cuenta o tarjeta de crédito. Es esencial confirmar que hay fondos suficientes para cubrir la compra. Si el saldo es bajo, considere la posibilidad de añadir fondos o utilizar un método de pago alternativo. Y quiero añadir que si recientemente ha cambiado o actualizado su dirección de facturación, asegúrese de que la información coincide con los datos asociados a su método de pago. A veces, las direcciones no coincidentes pueden dar lugar a rechazos de pago. Y eso es todo. Si has seguido estos pasos y sigues teniendo problemas con los rechazos de pago, considera que no te hagas nada.